En relación a la aplicación de la primera emergencia ambiental en la ciudad de Osono, el Ceremi del Medio Ambiente de la Región de los Lagos, Jorge Pazminio, se refirió sobre las recomendaciones que deben entregar a la ciudadanía para evitar este tipo de episodios que ponen en riesgo la salud y contribuye a la contaminación del aire en parte de la Región de los Lagos. La principal causa para decretar esta medida es el aumento exponencial de material particulado 2.5 y 10 que se encuentra en suspensión, lo que finalmente determina la mala calidad del aire. Por ello, la Autoridad del Medio Ambiente sugiere ciertas recomendaciones para evitar que estas situaciones no se reiteren de manera prolongada en zonas declaradas como saturadas, lo que no significa que los planes de restricción dejen sin encender la calefacción a leña en los hogares al interior del perímetro donde se aplica esta norma. Además, el Ceremi del Medio Ambiente explicó que el plan de descontaminación que se trabaja en Osorno se encuentra en la fase de entrega del anteproyecto, donde a la fecha se analizan las medidas formalizadas de parte de los servicios públicos involucrados para posteriormente solicitar los días de publicación de este proceso, donde es prioridad entregar los resultados del anteproyecto hacia la comunidad antes de la entrega de la información en el diario oficial que tiene como fecha tentativa a mediados de agosto. Finalmente, se destacó que el estado de emergencia ambiental que mantiene Osorno sirve de insumo para el Plan Operacional de Gestión de Episodios Críticos, GEC. En tanto, la jefa provincial de la Autoridad Sanitaria en Osorno, Teresito Cancino, hizo un llamado especial a la población a no entregar dinero a sujetos que estarían suplantando a fiscalizadores de la Autoridad Sanitaria visitando los hogares y requiriendo dinero por este tema. Por ello, insistió en señalar que los fiscalizadores nunca han cursado multas en terreno, pues no corresponde al procedimiento de los sumarios sanitarios que esta oficina realiza regularmente en diversos ámbitos considerados por el Código Sanitario. En el caso de esta primera emergencia ambiental, los equipos de fiscalizadores recorren en vehículo las calles del perímetro 1 que corresponde fiscalizar en esta oportunidad para observar la emisión de humos visibles. En caso de que toquen la puerta de los hogares para hacer presente la emisión de humos visibles a los niños de casa, se identifican con sus correspondientes credenciales oficiales, sentenció la jefa provincial de la Autoridad Sanitaria en la ciudad de Osorno, Teresita Cancino.